Y me deja vivir, hago una matata, dime ser feliz, ningún problema, puedo hacerte dudir. Lo más fácil es, sale feliz, hago una matata, como un pumba, hago una matata, ningún problema, puedo hacerte dudir. Hago una matata, dime ser feliz, ningún problema, puedo hacerte dudir. Lo más fácil es, sale feliz, hago una matata, como un pumba, hago una matata, ningún problema, puedo hacerte dudir. Lo más fácil es, sale feliz, hago una matata, como un pumba, hago una matata, como un pumba. Sí, te he dicho, te he hecho mucho de menos. Voy a volver, tengo tres días. ¿Tan qué sirve el pelo, por favor? ¿Me lo dices, por favor? Mamá, papá, ya voy a volver. Me quedan tres días y voy a mandarte el mensaje. Un beso para vosotros.